Muchas gracias. Y bueno, para comer tenemos ya las recetas especiales navideñas. Vamos a preparar un rico arrozito chino casero contigo. Vamos a empezar todavía. Vamos a alternar recetas navideñas, recetas caseras. Pero siempre un poquito de todo. Ya vamos a ir puliendo lo navideño poquito a poco. Pero el día de hoy les traigo un arroz casero chino, delicioso, súper fácil de hacer. Así que vamos a ver la receta rapidísimo por ahí. Y yo les traigo un pollo a la naranja, Chef, que está muy rico. Un pollo que está, una receta que ya suele ser para épocas navideñas. Así que vamos a ver la receta, ahí los ingredientes. Vamos a ver que están súper fáciles, están pues una receta que no requiere ciencia. Y también les voy a presentar más adelantito cómo preparar mi arroz ya con un nuevo producto que trae un nivel para ustedes. Vamos a utilizar cuatro cucharadas de salsa lizano, una libra de arroz, dos cucharadas de aceite de jajonjolín, dos tazas de retoño de soya, una taza de arvejas cocidas, una taza de cebolla, no, una taza de apio cortado en julianas, una cebolla morada cortada en plumas, una taza de jamón cortada en cuadritos, un ajo picado, cuatro cucharitas de salsa china, media taza de zanahoria cortada en cuadritos, pizca de sal y pimienta. Vamos a tratar de dejar los ingredientes todos que sean crocantes, ningún ingrediente que sea, que se pase cocción, lo que queremos en este arroz es sentir esa, esos sabores frescos que tiene la comida oriental. Claro, que tiene el apio, ¿no? El apio, un aroma delicioso. El apio, y aparte de, vamos a ver si se cocina, ven para acá, aparte de eso pues está muy buen sabor y da color, así como el mundo de las manualidades también, pues nos trae esta linda decoración que podemos ver acá, gracias a el mundo de las manualidades, pues ahorita nos vamos a platicar en lo que yo pico aquí todos, ¿cuáles son los...? Vamos a picar ahorita apio, ¿qué más? Apio, la cebolla en julianas y la zanahoria, para que nos cuentes más o menos cuáles son los... Mira, qué bonito. Los colores que están de moda, cuál es la tendencia para esta Navidad. Entiendo la decoración de la cocina que tenemos acá, utilizamos colores como el verde, también se utilizó el color champán, utilizamos el color dorado en unos toques muy sutiles, porque la tendencia navideña de este año es el color café, el champán... Ah, de verdad. ...y unos toquecitos de verde, entonces nos combina perfecto con nuestro set de secretos de cocina. Hemos utilizado también la luz LED, que es una luz de alta calidad y bajo consumo, que ustedes pueden utilizar para decorar tanto en su hogar como en cualquier oficina, o como pueden ver acá en este hermoso set. ¿Las luces también las podemos comprar en el mundo de las manualidades? En nuestra tienda pueden adquirir todos los productos que hemos estado utilizando para esta decoración, tanto desde el arbolito hasta las cintas, luces, esferas, las pascuas, todos los adornos que necesiten para embellecer su hogar en estas épocas tan maravillosas. Ah, mire qué bonito. Entonces, la tendencia a utilizar el color café y champán, que son colores también muy festivos. Y muy elegantes, Amaya, sobre todo, porque no son colores tradicionales. Esta Navidad hemos decorado este set con colores totalmente modernos, tendencias muy vanguardistas. Tan modernos que en esta preciosa corona que ya más adelante vamos a ver, pusiste unas alcachofas. Obviamente estamos en una cocina, entonces se vale. Exactamente. Podrías haber puesto también tomatitos, pero me imagino que querías seguir los colores también, ¿no? Sí, es parte importante que los colores sean los adecuados. Y las alcachofas, pues, prestan muy bonito detalle a la corona, siendo también el mismo tono del verde que necesitábamos. Ahora las estamos viendo. En esta corona linda tenemos, ¿cuántas pusiste? Tres. Son tres. Y estas son como, las tienen, en el mundo de las manualidades, las verduritas. Sí, tenemos estas verduras, están de tendencia también. Tenemos variedad de cosas, tenemos adornos que pueden utilizar para decorar las diferentes áreas del hogar. Por ejemplo, los arreglos que ustedes tengan ya hechos con verduras, solo con unos pics o unos toques en dorado o en champán, ya cambian y se vuelve una decoración navideña. Si no quieren tirar lo que ya tienen, pues, únicamente es agregar unos toquecitos de brie. Claro. Muy, muy bonito. Y son preciosos. Amigos, vamos a continuar con la receta. Un rico arroz al estilo chino. Chef Mario ya tiene picadito apio, cebolla, zanahoria. Vamos con el ajo, Mario. Claro que sí, voy a picar acá el ajo. Conozco que el ajo es fundamental en la comida asiática. Si realmente no les gusta tanto el sabor, pueden hacer dos opciones. Es solo machacarlo un poco y ponerlo acá y luego retirarlo. O si no, también pueden, con un poquito de aceite, frotarlo en toda la base de la olla o la sartén. Dejarlo entero. Y luego quitarlo. Ajá, solo va a agarrar bastante aroma a eso. Entonces vamos a poner acá, primero voy a poner un poco de aceite de ajonjolí. Esto lo pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan producto asiático. También en nuestros comerciales hay. En algunos supermercados, sí. Vamos a agregar acá la cebolla. Esto lo ideal es hacerlo en un wok. El wok es un utensilio de cocina asiático para altas temperaturas. Se cocina todo muy, muy rápido. Creo que buscamos también acá es no sobrecocer demasiado las verduras para que no vaya a perder ese crocante y ese sabor que nos dan. Dejarlas un poquito, como dicen, al dente. Al dente, hay que dejarlas justo al dente. Aquí solo es un pazoncito para que blanqueen. Bueno, y si usted recién nos sintoniza, nos acompaña Yudita, de El Mundo de las Manualidades. A veces ella nos está dando algunas ideas para la decoración que ya usted puede pasar a ver, a comprar al mundo de las manualidades. Nos comentabas que podemos añadir como lo que hicimos por acá. Teníamos nuestra canasta de fruta y nada más le añadiste como hojitas en color champán. ¿Así? ¿Te parece? Sí. Correcto, escarchadas para que den un toque de brillo y se vea diferente, ¿verdad? Para que tenga un juego con todo lo que estamos decorando en la cocina. Es importante que tomen en cuenta los colores que tienen en su hogar para que la decoración sea muy mágica y se vea bonita. Que no se vaya a ver una pared de un color rojo y le pones un adorno café, no se va a ver bonito. Importante es tomar en cuenta los contrastes a la hora de realizar la decoración. Y si necesitan asesoría, pues pueden visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas. Bueno, vemos que ahora, Chef Mario, pusiste arvejitas a la preparación que tenemos en la sartén. Claro que sí, vamos a ver que vaya cocinándose muy, muy bien. Ese es el adorno que les decía. Teníamos previamente la canasta de fruta, que también son del mundo las manualidades. Así es. Y solo le agregamos alguna decoración navideña. Bueno, cuéntanos, Mario, entonces, ajito, cebolla, hoy sí, zanahoria. Zanahoria, ya tengo las arvejas. Voy a agregar el ajo. Vamos a agregar el ajo. Esto le va a dar buen sabor y buen aroma. ¿Qué nos queda? El lapio lo vamos a poner de último. Es un ingrediente que se cocina, perdón, rapidísimo. Así que lo vamos a dejar de último. Y bueno, cuéntanos, ¿el arrocito lo tenías previamente cocido? El arroz ya lo traigo cocido, lo hice con mi arrocito de sazonador nor. Es muy fácil hacerlo, es por una taza de arroz, usted va a agregar dos tazas de agua y un sazonador nor de mi arroz. ¿Qué va a hacer? Va a quedar más blanco, va a quedar muy, muy suelta el arroz y con un buen sabor. No hay que agregar sal, es nada más algo muy fácil de hacer esta. Me encanta el nuevo sazonador mi arroz de la nor, ya no más arrocitos desabridos en casita. Tenemos todo el sabor en un sobrecito. Nueva presentación de nor. También les vamos a platicar que también está no solamente el sazonador mi arroz, sino que sazonador gallina criolla y sazonador costilla de res. Costilla de res. También tenemos el nuevo consomé también de nor, que está deliciosísimo, que pues va a ser útil para todas tus comidas. Ya tenemos esto casi listo, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar ahora aceite de ajonjolí. Esto le va a dar un sabor especial al arroz. ¿Qué pueden agregar a esto? Si ustedes desean, pueden agregarle semillas germinadas de soya, son muy buena proteína, también ayuda mucho a aportar fibra al cuerpo, así que vayan, se las recomiendo para que lo pongan en su cocina. Es una forma muy, muy saludable de comer los retoños de soya. ¡Ay, qué rico! Ahora vamos con el apio, que tan buen aroma le da. El apio. Que me queda, voy a agregar un poquito solo de salsa inglesa, salsa china, perdón. Y claro que sí, vamos a agregar una muy buena cantidad de salsa lisano para darle color y sabor a este arroz. Un poco de sal para reafirmar sabores. Un poco de pimienta. Movemos, para apagar el fuego de una vez ya. Vamos a mover esto y este arrocito está listo para servir. Vamos a verlo repasando de este arroz chino casero. Muy fácil de hacer, muy rápido de hacer, para salir de los apuritos ya de cuando los niños están en casa. Está buenísimo. Así que vamos a verlo repasando. En una sartén grande ponemos a cocinar el arroz con agua, pizca de sal y pimienta a temperatura media alta. En un wok colocamos una cucharada de aceite de ajón colí y salteamos la zanahoria, el apio, la cebolla, las cervejas, el ajo y el jamón. Agregamos el arroz ya cocinado e incorporamos todo muy bien. Agregamos salsa lisano, aceite de ajón colí, salsa china, el retorno de soya. Mezclamos muy bien, agregamos pizca de sal y pimienta. Lo que necesitamos de sal para que no vaya a salir demasiado saladito esta receta. ¿Qué me queda de últimos? Ya tengo todo listo ahí. Voy a hacer unas tiras de arroz de jamón muy finas. Y huele exquisito ese arroz. Huele muy rico, ¿ves? Delicioso. Para estas navidades, para chuletillas o para servir así, como una pequeña entradita con jamón, va a quedar especial. Arrocito chino. Chef, le podemos echar pollo también, me imagino. Pollo, le pueden poner costilla de cerdo, le pueden poner chuleta. Una gran cantidad de sabores que pueden hacer con esto. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos.